Buenos días Dios. Reflexión del Evangelio del Día por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio. Abre tu corazón a la Palabra de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche y estrenamos la aurora. Saludamos el gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. Tu mano acerca el fuego a la tierra sombría y el rostro de las cosas se alegra en tu presencia. Si la veas el alba igual que una palabra, tú pronuncias el mar como sentencia. Regresa desde el sueño el hombre a su memoria, acude a su trabajo, madruga sus dolores. Le confías la tierra y a la tarde la encuentras, rica de pan y amarga de sudores. Y tú te regocijas, oh Dios, y tú prolongas en sus pequeñas manos tus manos poderosas. Y estás de cuerpo entero los dos así creando, los dos así velando por las cosas. Bendita la mañana que trae la gran noticia de tu presencia joven en gloria y poderío. La serena certeza con que el día proclama que el sepulcro de Cristo está vacío. Amén. Lectura del libro de Baruc, capítulo 4 Ánimo, pueblo mío, que llevas el nombre de Israel. Los vendieron a naciones extranjeras, pero no para ser aniquilados. Por la cólera de Dios contra ustedes, los entregaron en poder del enemigo, porque irritaron a su Creador, sacrificando a demonios, no a Dios. Ustedes se olvidaron del Señor Eterno, del Señor que los había alimentado, y afliquieron a Jerusalén que los criaba. Cuando ella vio que el castigo de Dios se avecinaba, dijo, Escuchen, habitantes de Sion, Dios me ha cubierto de aflicción. He visto que el Eterno ha mandado cautivos a mis hijos y a mis hijas. Los había criado con alegría, los despedí con lágrimas de pena. Que nadie se alegre cuando vea a esta viuda abandonada de todos. Si ahora me encuentro desierta, es por los pecados de mis hijos, que se apartaron de la ley de Dios. Ánimo, hijos, griten a Dios, los castigó, pero se acordará de ustedes. Si un día se empeñaron en alejarse de Dios, vuélvanse a buscarlo con redoblado empeño. El mismo que les mandó la desgracia, les mandará el gozo eterno de salvación. Palabra de Dios, te alabamos Señor. El profeta Baruch está cumpliendo su misión en un ambiente social caótico, en un ambiente social con muchas dificultades. El pueblo de Israel está desanimado. El pueblo de Israel está sufriendo, social, económica, políticamente. Esto le puede pasar a cualquier nación, a cualquier pueblo. Y lo primero que sucede es que los habitantes de esas ciudades, de esos pueblos, de esas naciones que viven estas situaciones caóticas socialmente, se desaniman. Por eso el profeta empieza diciendo, ánimo, pueblo mío. Es una palabra de ánimo, pero los lleva a entender. En medio de que los está animando y está reavivando la esperanza, les está haciendo entender que ellos se olvidaron del Señor, que esa es la causa y que esa es la raíz profunda de todos los males. A nuestros pueblos también les sucede que cuando se olvidan de Dios, cuando se apartan del Señor, cuando buscan otros caminos distintos a los que el Señor nos propone, camino de vida, camino de justicia, camino de amor, de reconciliación, de respeto a la vida, de respeto a los bienes de los demás, cuando nos apartamos de Dios, nos equivocamos y nos esclavizamos y vemos las consecuencias en los acontecimientos de la vida social. El profeta les está recordando, lo está haciendo con cariño, los está animando para que puedan volver a entender la vida y la historia, pero les está hablando con claridad, ustedes se olvidaron del Señor y se olvidaron de aquel que los había alimentado y afliquieron a la ciudad de Jerusalén. En la segunda parte de este texto encontramos que Jerusalén es como una mujer, como una mamá y está hablando de lo que le está sucediendo, de la aflicción y dice Dios me ha cubierto de aflicción y además ha visto como los hijos y las hijas, es decir los habitantes de la ciudad de Jerusalén han perdido la alegría y han tenido que irse y dice los había yo criado con alegría y tuve que despedirlos entre lágrimas y penas. Es como una mamá que tiene que despedir a sus hijos y que van al destierro, que van al sufrimiento. Ella misma se considera como viuda abandonada y pide que nadie se ría de ella, que nadie se alegre de ella porque es una viuda abandonada. Está hablando la ciudad de Jerusalén. Si nuestras ciudades hablaran, posiblemente se sentirían también como viudas. Si nuestros pueblos, si nuestras ciudades pudieran hablar, verían el sufrimiento de hijos y de hijas que no encuentran el camino de la vida, que no encuentran el camino de la reconciliación, que son llevados por aquellos poderes ocultos, por aquellos poderes oscuros que destruyen la vida de jóvenes, de habitantes de las ciudades y de los pueblos. Ella, la viuda, Jerusalén, se siente desierta y da la razón, la causa por la cual se siente así, dice, por los pecados de mis hijos que se apartaron de la ley de Dios. El profeta le está haciendo un examen de conciencia social al pueblo de Israel. Sería bueno que nosotros hiciéramos examen de conciencia social porque todos vemos las calamidades y los sufrimientos de los pueblos, pero deberíamos tomar conciencia también de la parte de lo que nosotros hemos aportado para que este sufrimiento social se dé. Es que nos hemos apartado de Dios, es que nos hemos apartado del Dios de la vida, del Dios que quiere que todos los hombres y mujeres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero el profeta les está diciendo, si un día se empeñaron en alejarse de Dios, vuelvan a buscarlo con redoblado empeño. Los está animando para que se conviertan. Volver a Dios es convertirse. Volver a Dios es encontrar el camino de la vida. Convertirse no es apartarse de la religión o cambiar de religión. Convertirse es buscar a Dios en todos los acontecimientos de la vida y de manera precisa, el profeta está hablando en el ambiente social. Y para animarlos en esa búsqueda de Dios, les dice el que les mandó la desgracia, les mandará el gozo eterno. Que el Señor nos permita, como sociedad, buscar al Señor, examinar nuestra vida, reconocer nuestros pecados y vivir una conversión social. Salmo 68 Mírenlo los humildes y alégrense. Busquen al Señor y revivirá su corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Alábenlo el cielo y la tierra, las aguas y cuanto bulle en ellas. Dios salvará a Sion, reconstruirá las ciudades de Judá y las habitarán en posesión. La estirpe de sus siervos la heredará. Los que aman su nombre vivirán en ella. La estirpe de sus siervos la heredará. 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 a Jesús, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó, veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado toda potestad para pisotear serpientes y escorpiones y todo el ejército del enemigo, y no les hará daño alguno. Sin embargo, no estén alegres porque se les someten los espíritus, estén alegres porque sus nombres están inscritos en el cielo. En aquel momento, lleno de alegría del Espíritu Santo, exclamó, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos dicho que el capítulo 10 de San Lucas es un capítulo misionero, que nos anima a todos a cumplir esa vocación y esa condición misionera que nos da el bautismo dentro de la iglesia y dentro de la sociedad. Y la parte que hemos leído hoy del capítulo 10 de San Lucas es la parte de la alegría misionera. Por un lado llegan los discípulos, los 72, vuelven donde Jesús lleno de alegría por la experiencia que han vivido. Y Jesús está lleno de la alegría del Espíritu Santo y está diciendo te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra. Están llenos de alegría los discípulos porque han hablado en el nombre del Señor, porque han sido mensajeros de la buena noticia a quienes han encontrado en el camino. Pero está lleno de la alegría del Espíritu Santo el mismo Señor Jesús, porque Él se siente enviado por el Padre Celestial y dice esto lo ha revelado no a los sabios y entendidos, sino a la gente sencilla. La misión vivida en la sencillez de Jesús nos da alegría, nos da gozo. Es maravilloso que empecemos el mes de octubre, mes de las misiones, con este capítulo 10 y con esa alegría de los 72 enviados por Jesús y con esa alegría de Jesús que termina diciendo dichosos los ojos de ustedes los misioneros por lo que están viendo y dichosos los oídos de ustedes los misioneros por lo que están escuchando. Queremos nosotros compartir esa alegría, esa dicha de ser llamados por el Señor. La santa patrona de las misiones nos permita vivir un mes lleno del gozo del Espíritu Santo y del gozo misionero por sentirnos llamados y enviados por el Señor. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días Dios. Reflexión del Evangelio del Día por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio. Abre tu corazón a la Palabra de Dios.